Bien, ahora vamos a hablar sobre la política peruana. Como migrante peruano, residente, uno de los 3 millones de peruanos que tuvimos que salir debido a la violencia terrorista provocada en nuestra patria, uno de esos 3 millones de peruanos, prácticamente el 10% de la población peruana, somos migrantes, debo decir que no estamos de ninguna manera de acuerdo con esa xenofobia que se quiere inculcar al pueblo peruano. No es ese el problema, no es el pueblo venezolano que ha migrado al Perú el culpable de todo lo que esté pasando. No es así. Lo culpable de todo lo que pasa es en primer lugar el gobierno de los Estados Unidos que lo tiene a Venezuela sitiada. Les ha cortado toda posibilidad de financiamiento y quiere poner al pueblo venezolano de rodillas. ¿Para qué? Para que las empresas norteamericanas, las empresas del gran capital transnacional puedan repartirse la gran riqueza que hay en el subsuelo venezolano. Y otro gran culpable es el gobierno peruano que empezó con el miserable de Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, que impulsó y apañó ese grupo llamado Grupo de Lima, que no es otra cosa que el grupo de la miseria, el grupo de la vergüenza, el grupo de la traición. Ellos son los culpables para que los venezolanos vengan y hagan lo que están haciendo en esta patria, buscando trabajo, la mayoría buscando trabajo. Y con ellos han venido también delincuentes, ¿no? Muchos delincuentes. ¿Por qué el gobierno actual no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no puede dialogar de gobierno a gobierno para solucionar el problema de la migración venezolana? ¿Por qué prefieren reconocer al disque embajador de ese payaso de Juan Guaidó? ¿Por qué hacen eso? Entonces el pueblo peruano tiene que despertar. El problema no está en los venezolanos migrantes, sino en los que los utilizan a ellos para enfrentarnos pueblo contra pueblo. No nos olvidemos que la estrategia primigenia de la migración venezolana era para organizar a que los pueblos de Latinoamérica se levanten contra Venezuela. Hasta querían organizar un ejército de invasión hacia Venezuela compuesto por otros ciudadanos de Latinoamérica. Pero el espíritu de solidaridad, el espíritu de la patria grande se está imponiendo y entonces el pueblo latinoamericano no está dispuesto a ir e invadir a nuestros hermanos de Venezuela. Entonces pues, ahora hay un nuevo ministro de Relaciones Internacionales en el Perú. Señor Alan Wagner, usted tiene la oportunidad de demostrar que realmente es una persona de la talla intelectual y moral que se le conoce, o que dicen de usted. Termine usted con ese grupo de Lima y haga usted todo lo necesario para que el gobierno peruano reconozca al gobierno de Nicodán Maduro porque él es el que ha sido electo y él es el presidente del Perú. Muy bien. En segundo término, quisiera hablar, quiero hablar sobre lo que pasa entre el Congreso peruano, lo que pasa es el Ejecutivo peruano. En el Congreso peruano hay una campaña, hay una ofensiva muy fuerte para que retorne la mafia a dirigir el Ejecutivo, a dirigir la mesa directiva. ¿Para qué? Para que puedan blindar a todos los integrantes de los llamados así, la banda de los collos blancos. Es decir, en todos los poderes del Estado hay una mafia que se hacen favores unos a otros a costa de los dineros del pueblo peruano. Es una vergüenza que el Tribunal Constitucional, aprovechándose de que el pueblo está concentrado en luchar contra la pandemia, ha regalado más de 700 millones de dólares a una empresa telefónica. Imagínense ustedes, más de 700 millones de dólares. Entonces, pues, ese Tribunal Constitucional es un tribunal antiperuano, es un tribunal antipatria, es un tribunal que no le interesan las necesidades del pueblo peruano. Por otro lado, el Comité Ejecutivo, llamemos así el gobierno de Sagasti, está haciendo todo para no molestar a los integrantes del Gran Capital, a la CONFIEP, y sobre todo a la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, a la Embajada Gringa. Porque todo lo que hacen realmente es solamente para no molestar, para no molestar a la Embajada Norteamericana y su comportamiento después de una colonia. Ante esa situación, ¿qué es lo que debe hacer el pueblo? Nosotros tenemos la cita el 11 de abril y tenemos que abrir los ojos a los jóvenes, sobre todo, tenemos que dar un salto hacia adelante. Tenemos que demostrar en las urnas que no estamos de acuerdo con esta forma de gobierno que lleva 30 años en el poder en el Perú. vamos a elegir a un gobierno que haga el cambio, el cambio fundamental que necesita el Perú. En otros tiempos estaríamos llamando a una revolución, a que se tome el poder por la lucha por la vía armada y todo eso que ha sido un tiempo si era lo necesario. Pero estamos ahora en la época de la lucha de masas, de la lucha de conciencias, de la lucha de los pueblos, que de las masas en acción. Entonces, por eso, hacemos un llamado a que el 11 de abril tomen el voto consciente. Y entonces, ¿cuál es la alternativa real, posible de llevarse a cabo en el Perú? Elegir a una candidata que representa históricamente la posición de la socialdemocracia. Es así. Y está encabezada por Verónica Mendoza. Nosotros pedimos que pierdan el miedo los peruanos, sobre todo esos 3 millones de peruanos que están en cualquier parte del mundo y que elijan a Verónica Mendoza. ¿Es un riesgo? No. Ella está diciendo el programa que va a hacer. Es un frente en donde estamos de izquierda, comunistas, como en el caso mío, pero también hay gente democrática, gente que quiere el cambio. Tenemos que empezar a entendernos y a respetarnos en el Perú y a aceptar con cada uno con su punto de vista y a construir una democracia de verdad. Pero para construir la democracia de verdad necesitamos que haya un nuevo contrato social que se enabole una nueva constitución en donde cada sector del pueblo, cada segmento de la población esté representado. No nos podemos olvidar que en el Perú somos un país donde hay muchas sectias, muchas nacionalidades. Tiene que ser reconocida en esa nueva república con sus idiomas, con su cultura. Es decir, una república integradora y tenemos que dejar ya pasar el siguiente dar el siguiente paso después de 200 años de supuesta independencia debemos reconocer que el Perú no es Lima. No, el Perú es mucho más que Lima. El Perú significa la selva casi despoblada con inmensas riquezas, la sierra y todo lo que significa la herencia cultural milenaria y grandiosa que nos dejaron nuestros antepasados de las culturas andinas e indígenas. Eso es lo que tenemos que razonar, eso es la dirección en donde tenemos que pensar y sobre todo buscar la unidad del pueblo pero una unidad con principio. Entonces, el 11 de abril vayamos a elegir los peruanos a Verónica Mendoza, a la presidencia de la república que es un riesgo sí pues, pero de lo contrario estamos condenados a seguir con más de lo mismo como con esos gobernantes que son una vergüenza porque están demostrando que son delincuentes uno tras otro. muchas gracias al Bundis Latinoamérica Unida por permitirme dirigir estas palabras a los hispanos parlantes del Perú y del mundo entero. Gracias. Gracias.